Agencia de Empleos AAP Somos una de las mejores agencias de empleo de la ciudad. Nos diferenciamos por contar con la aprobación del Ministerio de Trabajo para nuestros referidos. Procuramos que nuestros clientes siempre estén satisfechos con nuestros servicios. Por esta razón, contamos con personal responsable, honrado y puntual. Te ofrecemos empleadas para el hogar, niñeras, cocineras, mozos, vigilantes y mucho más. Agencia de Empleos AAP, la solución para tu hogar o empresa.